Bueno, vamos a hablar un poquito, ¿te parece, Nina, de política local, de política platense, acá que nos interesa tanto, que es un escenario abierto lo que nos queda de acá al 25 de octubre, donde Cambiemos puede dar el batacazo y destronar a Pablito Obrera, a Pablito le dije, no sé por qué le dije Pablito, a Pablo Obrera en la Intendencia de la Ciudad de La Plata. Y para eso estamos en comunicación con el candidato a concejal de Cambiemos, Julio Igrú Rueta. ¿Cómo estás, Julio? Juan Alfaro te saluda. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, contándonos un poquito, primero que nada, cómo ya estamos en la cuenta regresiva de cara a la definición, sí o sí, del gran partido que se va a jugar el 25 de octubre. ¿Cómo vienen los preparativos, las proyecciones y si tienen encuestas a mano, cómo las está manejando? Mirá, sí, ya estamos en las últimas dos semanas, faltan 13, 14 días para la veda, así que ajustando todos los últimos detalles para el día de la elección, que uno tiene que fiscalizar, que controlar bien el escrutinio, que capacitar a los fiscales, etc. Y mientras tanto, paralelamente, estar en la calle para... ya entramos en la etapa de lo que llamamos nosotros el pedido de voto, ¿no? Claro. Ya pasó la etapa de posicionamiento de los candidatos, pasó la etapa de comunicar cuáles son las propuestas que uno tiene para la ciudad, y ahora ya estamos en la parte del pedido puntualmente, que es cuando en las mesas de campaña directamente ya a la persona se le da la boleta, ¿no? Y concretamente, contame para nosotros, los que estamos acá en la radio, y también para los oyentes que están escuchando Keops 90.1, ¿cuáles son las tres principales propuestas de Cambiemos para la ciudad de La Plata? Mirá, propuestas concretas no porque, digamos, sería como dejar de lado un montón de otras cosas, lo que sí te voy a decir, ¿cuáles son los ejes de laburo sobre los cuales tenemos varias propuestas? Ajá, contame. Creo que el principal eje de laburo que se hace acá en la ciudad tiene que ver con la infraestructura. Acá en La Plata hemos sufrido el 2 de abril un problema grave de inundación por falta de infraestructura, y ese es un eje fundamental, sí o sí, que estamos trabajando y que tenemos que laburar, si Dios quiera, a partir del 10 de diciembre. El segundo eje tiene que ver con la generación de empleo y con todo lo que ello conlleva, ¿no? La generación de empleo, vos sabés que más allá de darle la famosa frase de la dignidad del trabajo a la persona, tiene que ver con generar todo un efecto multiplicador en la economía regional, tiene que ver con sacar a los chicos de la calle, tiene que ver con un montón de cuestiones que para nosotros es fundamental, la generación de laburo, y eso se hace obviamente con políticas activas, con presencia del Estado como corresponde, y fomentando algo que acá ha faltado en los últimos años, que también que es la erradicación de industria, ¿no? Claro, un tema muy interesante ese, ¿eh? Y el tercer eje tiene que ver claramente con la inclusión social. La Plata es la ciudad, aunque parezca mentira y no lo notemos, con mayor cantidad de asentamientos de la provincia de Buenos Aires. Tenemos censados 132 asentamientos. Claro, porque en la ciudad de La Plata, digamos, no parece, porque la ciudad de La Plata tiene una particularidad que es el diseño del casco urbano, que está muy centralizado de todo, y en las afueras es donde se ve todo eso. No es como capital federal que tenés varios asentamientos o villas dentro de la ciudad, digamos, del casco histórico de la ciudad. Bueno, qué dato interesante. Eso está censado no por nosotros, sino por una ONG muy famosa y con mucho prestigio, como es Techo, ¿viste? Un techo para mi país. Nosotros tomamos los datos de ahí, más allá de que en todo este tiempo que uno está de campaña, obviamente, no voy a mentirte, diciendo que recorrí los 132, pero sí recorrí varios, y la verdad que si no trabajamos fuertemente en la inclusión social de esas personas, en llevar los servicios públicos, y eso batado a la infraestructura que estábamos llorando, si no le conseguimos un laburo, si no le damos contención desde el deporte, las artes, la música, o cualquier otro, y obviamente de la educación, ¿no? Claro, bien. Pero además de la educación, digo, hay que dar contención para cuando, en el momento que están fuera del colegio, ¿no? Para que, porque si no eso es un caldo de cultivo para las drogas, para la vagancia, etcétera, y bueno, me parece que el Estado ahí tiene que estar presente, más que en cualquier otro índole del Estado, ¿no? Bien, y de cara ya al 25, ¿están manejando algunos números ustedes? ¿Consideran que cómo van cabeza a cabeza con un intendente actual? ¿Le sacan ventaja? ¿Están a un punto, a dos, o cómo es la situación? Sin entrar en lujo o detalle, te diría que vamos a resumir diciendo que estamos bien. Bien, perfecto. No está bueno dar números, ¿viste? Bien, está bueno como una cábala, digamos, para no también, la famosa mufa, ¿no? Está bueno no hablar de... Es que como una cábala, te diría también, porque las encuestas tienen un margen de error lógico. Claro. Y cuando no las hace uno en particular, yo encima vengo del palo de los números, ¿viste? Entonces, soy licenciado en Economía y he estudiado Estadística, qué sé yo, y un poco le tengo bastante respeto a las encuestas, pero tengo que saber cómo están hechas. Claro, el trafondo, el famoso trafondo. Claro, el crudo, como le decimos, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que sí te puedo decir es que estamos muy bien, es que hoy la única alternativa seria y concreta y con posibilidades reales de poder a Bruera, al oficialismo, es Julio Garro, es Cambiemos. Eso no hay, está fuera de cualquier discusión. Te diría que si estamos cabeza a cabeza, eso es como... Bien. O sea, hay dos puntos para uno, dos puntos para otro, más o menos de margen, teniendo el margen de error, que es dos puntos de margen de error, así que estamos o cuatro arriba o cuatro abajo, estamos en esos márgenes y cabeza a cabeza. Perfecto. Bien, entonces esperaremos ahí que lo que sucede ahí ya, acá a poquito, ya estamos ahí calentando motores para la gran definición que ya se nos acerca. Bueno, Julio, ha sido un placer hablar con vos, seguramente estaremos ahí hablando más adelante, más cerca de la gran fecha que todos estamos esperando. Bueno, muchas gracias por la comunicación y como último mensaje, si me permitís, traen dos segunditos. Sí, decime. Es decirle a la gente que, bueno, que el 25 tenemos que optar, ¿no? Y es o Gruera o Garro en este caso, pero también detrás hay otro trasfondo, que es o María Eugenia Vidal, que es nuestra candidata a gobernadora, o Aníbal Fernández y la Cámpora, gobernando la provincia. Bien, perfecto. Entonces, sabemos que a muchas personas no las hemos convencido todavía, convencimos a muchas y a otras muchas no, pero le pedimos una oportunidad justamente para esto, ¿no? Para que no siga el bruerismo acá que tanto mal le ha hecho la ciudad y para que no tengamos después que lamentarnos de que Aníbal Fernández es el gobernador de la provincia. Ahí estamos. Bueno, Julio, un placer y hasta la próxima será. Un abrazo, muy buenas tardes. Gracias por el llamado. Un abrazo. 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 Un abrazo.